No hay que hacerle más nada a Pablo, ya, yo creo que ahí está listo, pero ahora falta, ¿Quién puede montar aquí? Vamos a hacer una convocatoria para ver qué pasa. ¡Pablo Maestre! ¿Qué es la que hay? Siéntate, loco. Cuero. Siéntate. Dímelo, padre. ¿Todo está bien? Chile. Es una buena para ti. ¿En serio? Pero no sé si vas a poder con eso. Manda, padre, que la que hay. ¿Estás seguro? Claro. ¡Bes atención! ¡Parlo, Balomane! ¡Oh! ¡Oh! play some music! ¡Babito! ¡Hincladano! ¡Oh! believed���שובY! ¡Ya!!! Hoy esta canción te voy a dedicar, que pa'l corazón no te vaya a emocionar, y pa' que lo muevas muy por matar. Hoy esta canción te voy a dedicar, que no quiero que te pongas a pensar más, pero me tienes loco lo que andas a entrar. Y hoy yo quiero que lo bata un poco, y nada más, yo solo quiero verte moverlo un ratito más, solo otro beneíto sano, hoy te dejo en paz, que lo demás mi mente es ahorita, lo va a inventar bien. Ay, 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 ya va una ronda y vienen más, un corredor al guaro para yalen y danza, chasisita es calzadita y ya lo baten para atrás, para arriba y para abajo, movimiento criminal. Ay, ay, ya va una ronda y vienen más, guaro para yaman y danza, chasisita es calzadita y a lo baten para atrás, para arriba y para abajo, movimiento criminal. Esto es una historia que le pasó a un amigo, de un amigo, de un amigo, DJ Pablito, Andier, DJ Neo. Free Sound Music Yo no sabía que ese era tuyo Ella no me dijo Ella a mi me dijo que tu no eras su mano Yo no sabía que ese era tuyo Ella a mi me dijo que tu no eras su mano Siempre me llama tarde Me va a decir que le arde Vivo allí y le meta porque no se cobarde Mientras tu estas llamando Ella no te hace caso, no pierdas tiempo porque la to' el sol a dos Y tuya tonto esta llamándome a mi, no esta' contigo mi tampoco esta' aquí Ella no esta' aquí, no pierdas tiempo tu llamándome así Porque esa ya no es pa' ti ni pa' mi Noveno solo ma' tuya, noveno solo ma' tuya Ella la hueva Noveno solo ma' Noveno solo ma' Noveno solo ma' tuya Noveno solo ma' tuya Noveno solo ma' Noveno solo ma' Me vale, me vale, me vale, me vale esta' Me vale, me vale, me vale, me vale esta' Me vale, me vale, me vale, me vale esta' Esta' Lo que dice no me interesa Lo que dice no me interesa Pero lo que dice no me interesa Lo que tú dices no me interesa A ti que no aprende y que no asiento cabeza Lo que dice no me interesa, que si por mi vena corre humo y cerveza, lo que dice no me interesa, pero lo que dice no me interesa, lo que dice no me interesa, lo que dice no me interesa, lo que tú dices no me interesa. Esto va pa' los que se la pasan, hablando y criticando, pa' los que no tienen oficio y con prejuicio, señalan y hablan de más, vive tu vida guay, no mi vida, no vive tu vida guay, con bochinche vive tu vida guay, con chaticha vive tu vida guay. Llevo el que brilla con luz propia, Johnny D, Free Song Music, este ritmo se hizo para que todas las nenas muevan ese bambán, si o no palito. Si tu eres bellaca, yo soy un bellaco, nos topamos siempre, el sexo yo te mato. Por el chiqui-bam-bam, chiqui-chiqui-bam-bam, chiqui-chiqui-bam-bam, a ti te gusta todas las voces. Por el chiqui-bam-bam, chiqui-chiqui-bam-bam, chiqui-chiqui-bam-bam, a ti te gusta poder estar aquí bonita, a mi no me interesa que no seas señorita, ven llámate al hotel y prepara la cita, espérame en la cama pero relajita, pasemos las cositas. Y eso es lo que de ti no me encanta, siempre karaoke hasta canta, a ti nada te espantas, eres una diablo bajo manta, y tomas al pepe con ansia. Si tu eres bellaca, yo soy un bellaco, nos topamos siempre, el sexo yo te mato.